El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su contraparte, el primer ministro Benjamin Netanyahu, aquí en Tel Aviv, donde dio declaraciones después de haber tenido varias reuniones, inclusive con algunos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. El mandatario fue claro acerca del apoyo del gobierno de los Estados Unidos para Israel, de los fondos militares que se seguirían dando, asegurando que pediría un paquete al Congreso de los Estados Unidos, pero también anunció asistencia humanitaria financiera para ayudar al pueblo palestino, indicando que pediría 100 millones de dólares que estarían designados específicamente para las personas de Cisjordania, así como de la Franja de Gaza. Esto después de haber condenado enérgicamente el ataque en contra del hospital en Gaza en las últimas horas, pero asegurar que esto es una responsabilidad que no le cae directamente a Israel. Esto es algo que se le cuestionó preguntándole que cómo lo sabía. Él dijo que había datos que su departamento de defensa le había enseñado, pero no dio detalles adicionales. Mientras tanto, se espera que el presidente de los Estados Unidos continúe sus esfuerzos para tratar de reducir las tensiones en el conflicto después de asegurar que es fundamental que se proteja a la población civil. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció la presencia de Biden en el país, en especial en persona y en medio de un conflicto activo, lo que indicó es histórico. Por otra parte, hay que recordar que mientras el presidente de los Estados Unidos visita Tel Aviv, en Gaza continúan los bombardeos como parte de la operación de Israel y desde luego la comunidad internacional está siguiendo de cerca las investigaciones para determinar exactamente qué sucedió en el hospital, donde de acuerdo al Ministerio de Salud de Palestina habrían muerto por lo menos 500 personas. Mientras tanto, el presidente también tuvo que cancelar su viaje a Jordania después de que la cumbre con los países árabes, Egipto, Jordania, así como con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, fuera cancelado. Informó Silvia Mendoza, de La Voz de América, desde Tel Aviv.